Escuchamos una cosa, Edgardo. Bueno, llegó el momento cumbre. Vamos a la temática de hoy. La base de la Antártida. Bueno, querido Jochi, yo te mandé algo ahí, que para vos vas a decir, este tiene una letra más fulera. Bueno, te lo voy a leer, yo después te lo haré mejor, o hasta aparte para presentarlo. Tuve que ir al boceto, no está pintado, así que el boceto no lo vas a ver. Bueno, yo recibo lo de la base, esto se lo tengo que agradecer, la disparadora fue Celina, una mujer muy macanuda, me hizo una entrevista de una isla, muy macanuda, y le dije, por eso le diría primicia a ella, mira, recibí lo de, porque ella apuntaba mucho a la Antártida, pero yo no la había visto a la base de la Antártida. Gracias a ella, se disparó y vi la base, y todo esto debemos. A ver, para tus teleoyentes, vos después lo capaz, si lo mejorás, o si no, bueno, cuando yo lo mejore, lo mandaré. Se llama así, tres siglas tiene, Tred, T, R, E, D, el otro separado, L, O, R, D, Lord, y el otro, P, A, R, S, Pars. Todo eso, vos lo fijaste en la columna, de Tred dice, triada, reencuentro, especie diferenciada, el humano diferenciado cómicamente, pronto a dar un salto cuántico. Lord, leño, orden, respeto y dirección. Y el último, donde dice, Pars, padre, amado, raíz, sostén. Todo esto, si uno pusiera la primera letra de cada una de Tred, Lord y Pars, o sea, la T es tramo, la L es legado, y la P programado. Y en realidad, el título de este cuadro, cuando yo lo tenga pintado, que es el nombre de esta, en síntesis, de esta base que está en la Antártida, se llama Base Estelar Cosmodimensional. Eso es un poco para aclarar. Cuando esté la base será más fácil, el cuadro, perdón, será más fácil. Es una base de la más importante de este planeta. Y es Antártida a nivel, hay una fase ahí, está a nivel dimensional, a nivel subterráneo, y por hielos eternos. Pero está actuando, es un faro importantísimo. Lo que pasa todavía, no es el momento. Por eso está lo que le dicen, la parte negativa, que le hemos hablado del cubo, que estudió en Barcelona, tuvo contacto con los seres longuilíneos, que son seres negativos. Nada que ver con los seres de luz. Como dijimos antes, siempre hay pantallas que atrapan las moscas. Ahora, ¿se sabe la ubicación exacta de esta base? ¿Está cerca de las bases que hay, qué sé yo, no sé, por decirte algo, la Marambio de Argentina? Todas las bases están por sobre la base importante de la Antártida. Por eso hay experiencias. Algunos militares o lo que fuera, tienen sus científicos, tienen experiencias. Lo que pasa no lo van a decir. El tema es mucho más grande. Es como que hace esta forma, mirá. Me dio un embudo, y abajo, habría que ver el cuadro, abajo, se abre como una esfera. Esa es la verdadera forma de la base esta, Lord Pars, ¿entendés? De esta base de la Antártida. Que hay seres, hay muchos, o sea, hay muchos seres trabajando de distintos sistemas, distintas galaxias, seres dimensionales, porque es como un patrón que sale de ahí. Donde te dije la otra vez, no te lo mandé al final. Quien dirige esa historia, aunque todos dirigen lo mismo, es Diego. El ser este crístico, ¿se está cortando? No. El ser este crístico, el ser este crístico, el único que sé el nombre de él, que es Woldyage, Woldyage, no se puede transcribir. Lo tengo, no te lo mandé a otra vez, si querés te lo mando, me olvidé. Ahí dicen, ahí preguntan, ¿qué buscan esos seres? ¿Manipulación a humanos? Y por otro lado te pregunto, vos decís que los, la gente militarizada, las bases, ha tenido experiencia, no sé de qué tipo hablas, qué tipo de experiencia. Avistamientos, contactos, ensueños e inconscientes. Ellos no nos vienen a dominar, vienen por función de amor. Los de luz estamos hablando. Los de la oscuridad sí, que es otra historia. Los de luz vienen a mostrar un cambio de conciencia de 180 grados. Quien quiere lo tome, quien no quiere no lo toma. Pero ya como vienen antes de nacer cada uno con circuitos internos, hay gente que lo va a tomar. Porque vino para esto. Entonces, los hermanos mayores no nos vienen a conquistar. Porque ellos también han pasado por situaciones parecidas, en otros tiempos, que eran como nosotros, humanos, que estábamos dormidos, y vinieron otros seres de otros lugares, a tratar también de mostrar un camino. Se van repitiendo las historias. Por eso es que ellos eligen, algunos, la función de amor, o la misión de amor, que es el contacto con entidades inferiores como las nuestras, para ayudar a que traten de cambiar, si quieren, porque hay toda una apertura hacia otro plano. Lo pasa el humano, se va cerrando, u otros planetas, pasa lo mismo. No es solo la Tierra. Entonces, ellos vienen por función de amor. No hay nada de querer, porque hace rato nos pueden haber conquistado. Somos nenes de pecho. Nuestra tecnología es tan alta. En nombre de ellos, es, no sé, va nada, son juguetes. Nada, son juguetes. Ahora, los oscuros son otra cosa. Mejor ni hablar, porque ya se les termina el cheque que tienen los oscuros, gracias a Dios. Y vendrá la luz. Y ahí sí se los verá mucho más, se tendrán mucho más contacto con los hermanos mayores, porque hubo en un tiempo, estos seres que cada vez sí se movían mucho, en naves, se contactaban, no había abducciones, en ese sentido no había operaciones, no había matanza de ganado, todo eso que no es positivo, es negativo. A ver si me escapaba una pregunta o algo, decime, guíame. No, no, ¿sabés qué? Como para ir cerrando, ¿se te ocurre algún mensaje, de alguna visión que hayas tenido en este último momento para la humanidad, para la gente, para Argentina, para Sudamérica? Mirá, a ver, Jochi, es que, por lo que también me escriben, viste, la gente que se comunica, que tengamos paciencia, que bajemos la ansiedad, que trabajemos cada uno nosotros, que todos somos parte de, que tratemos de justamente equilibrarnos, de que cada uno sepa dónde está Rengo, o dónde está Renga, que lo trate de ubicar para la luz, y que tengamos fe, no fe vacía, fe de que estamos cerca, el cambio está, esto es histórico, si miramos para atrás, la historia de la humanidad no ha vivido esto, más allá de los romanos, los griegos, no, no, o los mismos, este, bueno, ahora no me acuerdo esto, los, que han hecho las, bueno, no importa, en general no tenemos historia vivida, de esto que estamos viviendo, que justamente es una bisagra de cambio, así que, eso es lo que puedo decir, porque la gente está, sí, ahí me están ataladrando con la pregunta, la falta de agua, no sé si querés hablar algo de la falta de agua, la falta de agua, de qué decís vos, de la agua dulce, de qué, sí, no sé, no sé a qué se refiere, no importa, si es lo que yo siento, la falta de agua, no, no, puede ser, decí lo que sienta, decí lo que sienta, bueno, por eso, puede ser la falta de agua, que se teme, que nos quedemos sin agua dulce, está todo contaminado, no va a pasar eso, desde hace más de 50 años, mucho más, vienen trabajando, seres, de luz, de los hermanos mayores, purificando el agua, porque hace rato, que por la necedad del humano, no podíamos tener ya en el planeta agua dulce, o agua potable, ellos están trabajando, hay seres especializados, en el tema minerales, en el tema del agua, y en el tema del agua, hay uno, que después si me acuerdo, si lo tengo por ahí, que fíjate lo risueño, se llama Enister, ser Enister, tiene como una cápsula, que pasó, acá cuando vinimos a vivir, nosotros, construimos la casa, apenas vamos a dormir, la habitación, nuestro tanque de agua, lo tenemos arriba de la habitación, se inundaba, caía cascada de agua, digo, que necesita un bote, o sea, una casa nueva, y se tiene que salir, bueno, me acordé, de Enister, lo pinté, que es el que purifica las aguas, junto con otros seres más, lo puse en un lugar, digo, ve si me ayuda, es bueno para ir ahí, no se inundó más, por eso es risueño, pero este ser se llama Enister, son seres que trabajan para el agua, para que el agua se mantenga en un equilibrio, porque el humano ya hubiera, no tendríamos agua, ni tendríamos pescados en los mares, nada, el humano, por eso que hay trabajos invisibles, en la ayuda, en pos de que, cuando se cumpla, lo que se tiene que cumplir, no va a ser, ni antes ni después, si no hubiera ocurrido antes, y sería desfasado, por eso hay seres que están equilibrando, de los minerales, la parte de vegetales, la parte de animales, la parte del agua, la parte de todo, la parte de los humanos, la parte del planeta en general, porque el plan se debe de cumplir, pero en el momento exacto, ni antes ni después, así que tengan tranquilidad, si es que esa era la pregunta, hay seres trabajando especialmente, con el tema del agua, y nadie va a explotar acá, nos pasa a nosotros, nos voy a decir, bueno, con un lago que han tomado, y que es, es un agua muy pura, y bueno, nadie es dueño de nada, cuando se termina, viste, te dan un tacón, ni te vas, esto sí. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias.